¡Vamos! Y unos ojitos de almendra le responden, ¡oh, ella! ¡A ver! El ol es una palabra que no tiene explicación El ol es como una rosa que se abre en el corazón El ol es cremito mío, yo no lo puedo entender Pero quiero que me diga, ¡oh, señor, olé, olé! Señor, para olero, me encienda el gas Y tanto de porcaridad, porcaridad ¡Ay, olé, tomámele, olé, tomámele, olé, tomámele ¡Oye, muy bien, eh! Cuando un tonero se cita, con un quité, por favor Mis ojos dicen te quiero y mis labios dicen no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!